Este es el macho que ya abre los ojos. Desesperado de la mierda. Están grandes botes. Y otro macho más. Están muy bien. Van muy bien de peso, de físico y todo. Este es el macho que más blanco tiene. Están todos negritos de las partes de adentro y del pecho. Otro machito. También es como muy oscuro. La hembra que tiene más blanco. Aquí está la otra hembra. Tiene muy, muy poquito blanco. Y está muy negrita. Son como plateados, como su papá. Un poquito y algunos otros rojos.